Como les decía, la vez pasada habíamos visto qué es la propaganda política, cuáles son sus componentes principales, cuál es su definición. Hemos visto que la propaganda política es una herramienta para ejercer influencia en la opinión y influenciar entonces la conducta, o sea, hacer para que la gente haga o no haga algo en particular. Habíamos visto las orígenes de la propaganda política, las raíces se pueden encontrar ya en 1789 con la Revolución Francesa. Hemos contextualizado este ambiente, un ambiente de grandes cambios, donde nace prácticamente y se desarrolla la propaganda política, porque resulta ser una herramienta muy importante para orientar e influenciar esa masa de gente que ahora se ha urbanizado, que se ha concentrado en el entorno urbano, gracias a este éxodo rural que había caracterizado la Revolución Industrial. Habíamos visto, ahora teníamos que enumerar y detallar más las reglas y técnicas de la propaganda política. Cabe recordar que los elementos eran tres, el elemento escrito, el elemento oral, o sea, la palabra y la imagen. Entonces podemos diferenciar una propaganda escrita, una propaganda oral y una propaganda visual o artística. La propaganda escrita, naturalmente, se enfoca, el libro es el instrumento básico, naturalmente, pero también el periódico hemos visto, hemos dicho la vez pasada que es mucho más práctico para orientar las masas, mucho más eficaz, directo, pero también no tenemos que olvidarnos de afiches y volantes que pueden ser también sumamente útiles, porque son redactados en forma breve y contundente y son pocos engorrosos y de fácil distribución anónima. El periódico hemos visto que al comienzo era también un bien de lujo, así como el libro, pero con los avances tecnológicos hemos visto que el periódico se ha podido popularizar y para así tener un mayor efecto, una mayor eficacia y un mayor éxito. El libro, de todas maneras, queda como el principal instrumento y de una gran importancia, porque podemos, como se hace aquí en la diapositiva, podemos enumerar muchísimas obras literarias de propaganda política, como por ejemplo el Manifesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, pero también las obras de Lenin y Stalin, así como el Mein Kampf, por lo que interesa la ideología nazista hitleriana. También hay una propaganda oral, hemos visto que la radio se difunde a partir de la revolución industrial y permite la difusión de un mensaje oral en cualquier rincón del mundo. Se ha comprobado que la voz humana confiere a la argumentación vida y presencia de las que carece un texto impreso. De ahí, por ejemplo, una ventaja con respecto a la propaganda escrita. En los Estados Unidos se ha llegado a examinar las voces de los locutores en función de su poder de seducción, porque naturalmente cada voz tiene su poder de atracción, puede tener. Entonces, un determinado tono de voz puede ser mucho más atractivo, siempre dependiendo de lo que queremos decir, lo que queremos vender y cómo lo queremos vender. El altavoz también se utiliza en las reuniones públicas, sobre todo cuando se trata de grandes masas de personas, naturalmente el altavoz resulta muy útil y con frecuencia se instala en un camión y después de que algunos discos de música atraen el oído de los que están en el entorno, se puede, se pasa después a la comunicación verdadera. Este método, naturalmente, para entrar en contacto en cualquier lugar con mucha gente que no asistía a las reuniones públicas, naturalmente, ¿no? Porque una cosa es asistir a las reuniones públicas, implica la voluntariedad del oyente, mientras para todos aquellos que tratan de escaparse, digamos, no les interesa, entonces es fundamental en este caso pasar con el camión, y esto también es un método de propaganda, naturalmente. El canto también, podemos pensar los himnos nacionales, pero no solamente, Bella Ciao, podemos hacer un montón de ejemplos a propósito. También entonces podemos considerarlo como un eficaz vehículo de propaganda. Pensamos también a las canciones de las barras en el fútbol. Siempre, si tratan de transmitir un mensaje y de hacer que... Bueno, tiene el mismo objetivo de la... El objetivo de la propaganda es lo de... Atraer el interés y atraer nuevos aficionados, gracias a él. También a la propaganda visual y artística. Y se puede transmitir, se puede hacer a través de una variada, una diferente clase de imágenes, naturalmente fotos, caricaturas, dibujos, emblemas y símbolos, y retratos de los jefes. Naturalmente, la imagen es el instrumento de más efecto y el más eficaz, porque la percepción de una imagen es inmediata y no exige ningún esfuerzo, ni de escuchar, ni de leer. Y se puede acompañar de una breve leyenda, reemplazando así ventajosamente a cualquier texto o discurso. Pensamos a todos los derivados de esta propaganda visual y artística, como pueden ser los espectáculos. Se puede utilizar propaganda, se puede hacer propaganda a través de los espectáculos, del teatro, del cinema. Y aquí le puse los Avengers, proprio porque son un ejemplo de propaganda. ¿Cómo se dice? Propaganda... Se trata de... Sutilmente... Parece una historia de fantasía, en realidad, sutilmente, trata de... Siempre de... Atraer la... La atención y hacer que toda la gente implícitamente ame a los Estados Unidos. Es una apología de los Estados Unidos, naturalmente, y de hecho, los Avengers tienen toda esa característica. Así como todo el cine, mucho del cine hollywoodiano, tienen contenidos pro-estadounidenses, por obvias razones. Así que cada vez en el cine, podemos ver referencias a la grandeza de la cultura de los Estados Unidos y cosas así. Una primera regla a tomar en cuenta es la regla de la simplificación y del enemigo único. ¿Qué queremos decir con esta... con esta... regla? En todos los campos, la propaganda se esfuerza, en primer lugar, por lograr la simplicidad. Por ejemplo, un texto breve y claro. Y entonces, por esta razón, se crean la voz de orden y el eslogan. La voz de orden tiene un contenido táctico y resume el objetivo que debe alcanzarse. Patria o muerte. El eslogan hace un llamado más directo a las pasiones políticas. Hasta la victoria siempre. Una doctrina o un régimen se resumen en un símbolo, naturalmente. Y esta también es parte de esta regla de la simplificación, naturalmente. Porque a través de un símbolo se resume toda la ideología. Una determinada ideología. regla de concentración que está muy vinculada con la regla de simplificación y sobre todo con la regla del enemigo único. Porque una buena propaganda se asigna solamente un objetivo a la vez. Se trata entonces de concentrar el tiro en un solo blanco durante un periodo dado. Los hitler los hitlerianos practicaron perfectamente este método de concentración que fue el ABC de su táctica política porque primero se aliaron a los partidos burgueses y reaccionarios contra los marxistas. Después a la derecha nacionalista contra los partidos burgueses que anteriormente habían apoyado. Y finalmente al eliminar los nacionalistas se la arreglaron siempre para tener un único enemigo. O sea sí un único enemigo naturalmente. Concentrar en una sola persona es evidentemente la forma de simplificación más elemental y más beneficiosa. Y entonces reducir la lucha política a una rivalidad de personas es sustituir el difícil enfrentamiento de tesis ideológico que puede haber detrás de cada ideología que se enfrenta en esa lucha política. Entonces mejor concentrar la atención en una sola persona que es el líder usualmente de la oposición por ejemplo de acuerdo a esta regla de concentración. Entonces por el momento simplificación y concentración ahora viene la regla de exageración y desfiguración. La exageración de las noticias es un procedimiento periodístico corrientemente utilizado. Otro procedimiento frecuente es el uso hábil de citas desvinculada de su contexto. Y de esto consiste entonces la regla de la exageración. Exagerar algunas declaraciones de la oposición o tal vez utilizar solo determinadas partes de un discurso para desviar la atención de un determinado contenido o para criticar el mismo contenido. la preocupación de los propagandistas hitlerianos fue lo burdo o sea lo vulgar. Toda propaganda se dice en el Mein Kampf mi lucha en el libro de Adolf Hitler debe establecer su nivel intelectual según la capacidad de comprensión del más limitado de aquellos a quienes se dirigen. entonces su nivel intelectual el nivel intelectual de la propaganda deberá ser tanto más bajo cuanto más grande sea la masa de hombres que deba convencer. Si entonces tenemos que convencer una masa de hombres ilimitada o lo más amplio posible entonces hay que utilizar unas palabras unas referencias un tipo de discurso bastante vulgar por lo menos esto en la en la idea hitleriana de la propaganda hitleriana y de hecho en ciertos aspectos tuvo razón porque logró atraer las miradas y los intereses de grandes capas sociales la mayoría de las capas sociales por lo menos por propio por hacer este tipo de de propaganda y todavía hoy en estos días en la actualidad también miramos a políticos que son muy queridos por parte de la sociedad por lo menos por parte de una de una de una cierta parte de la sociedad propio porque no utilizan un lenguaje politically correct por decirlo en inglés políticamente correcto sino utilizan un lenguaje burdo vulgar miramos por ejemplo en brasil el actual presidente o por ejemplo el mismo Trump Donald Trump o en Italia tuvimos por mucho tiempo Silvio Berlusconi que es un ejemplo claro de esta vulgarización por así decirlo del lenguaje político entonces en primer lugar deberá presentarse la idea en términos generales y de la manera más contundente tratando de matizar y detallar lo menos posible para quien busca el favor de la muchedumbre vale más no decir cuando yo esté en el poder los funcionarios ganarán tanto el salario familiar será aumentado en tanto etcétera etcétera sino concentrarse en decir y generalizar entonces todo el mundo será feliz sin entrar en detalles por lo menos esto a nivel inicial otra regla en la regla de la orquestación la primera condición de una buena propaganda es la repetición incesante de los temas principales Goebbels que le recuerdo era el jefe de la propaganda hitleriana decía la iglesia católica bueno hacía ese chiste diciendo que la iglesia católica se mantiene porque repite se mantiene el poder porque repite lo mismo desde hace dos mil años el estado nacionalista debe actuar de la misma manera o sea repetir lo mismo constantemente sin embargo la repetición pura y simple fatigaría fatigaría pronto entonces se trata más bien de insistir con obstinación en el tema central presentándolo bajo diversos aspectos y hablando del mismo tema bajo de diferentes formas de diferentes maneras la propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas repetidas siempre la masa solo recordará las ideas más simples cuando le sean repetidas centenares de veces y esto está claro es una técnica muy utilizada como las demás que hemos visto en la publicidad así como en la propaganda es por esto que la voz de orden debe presentarse bajo diferentes aspectos pero figurar siempre condensada en una fórmula invariable como conclusión como hemos visto anteriormente con los ejemplos cubanos patria o muerte o hasta la victoria la persistencia del tema junto con la variedad de su presentación es la cualidad rectora de toda campaña de propaganda la orquestación de un tema de un tema dado consiste en su repetición por todos los órganos de propaganda en forma adaptada a los diversos públicos que deben ser tan variadas como sea posible para un público diferente siempre un matiz diferente una gran campaña de propaganda triunfa cuando logra expandirse en ecos infinitos cuando consigue que en todas partes se discuta un mismo tema de las más diversas maneras conducir y desarrollar una campaña de propaganda exige que se siga de cerca la progresión que se sepa que se la sepa alimentar continuamente con informaciones y slogans nuevos y que se la se la reanude en el momento oportuno bajo una forma diferente y tan original como sea posible la rapidez es en todos los casos el factor primordial de una campaña de propaganda y que puede determinar también el éxito porque si rápidamente tenemos podemos controlar y orientar nuestra campaña para si rápidamente nos damos cuenta de cuáles son las los intereses o cómo o cuáles son los efectos que esta campaña está determinando si nos damos cuenta entonces de cuáles son los efectos que esta campaña está determinando podemos a través de ajustes rápidos seguir y hacer que el interés hacia un determinado tema propagandado siempre se quede alto la rapidez es en todos los casos el factor primordial de una campaña de propaganda es preciso encontrar revelaciones y nuevos argumentos continuamente a un ritmo tal que cuando el adversario responda la atención del público se desplace ya hacia otra parte o sea la rapidez también para confundir o el adversario o hacer que el adversario pase desapercibido por parte de los oyentes a tal propósito otra otra estrategia eficaz puede ser la de lanzar globos de ensayo o sea ensayar primero el efecto de una determinada idea el efecto que una determinada idea hace en un determinado contexto y evaluar entonces antes de lanzar un determinado mensaje ideológico evaluar cómo lanzarlo gracias a estos globos de ensayo la manera de reaccionar de la opinión nacional e internacional es una preciosa indicación para orientar la política naturalmente negación negación desviación y adaptación el propagandista no reconoce su error el propagandista se limita a guardar silencio en aquellos puntos en los que está débil de hecho el político que muchas veces se parece a un propagandista raramente yo he visto políticos que reconocen sus propios errores y raramente guardan silencio la verdad propio porque no está en la naturaleza del propagandista y la política en muchos casos se compone de esta y hasta se se identifica con la propaganda misma en 1935 cuando las persecuciones antisemitas escandalizaban la opinión extranjera Goebbels desencadenó en la prensa alemana una campaña contra la persecución de los católicos irlandeses por parte de los ingleses que significa que todos nosotros sabemos y conocemos las atrocidades que cometieron los nazistas en contra de los judíos ahora cuando todo cuando ya salieron a la luz por primera vez estas noticias y todo el mundo estaba escandalizado por ellas para evitar que también se escandalizase el pueblo alemán la la propaganda hitleriana trató de enfocar de esconder esta verdad a la a la ante los ojos y los oídos de los alemán del pueblo alemán y más bien reemplazarla con la campaña de persecución de los ingleses hacia los irlandeses porque sabemos que esta era otra otra lucha que se estaba dando en aquel entonces sabemos bien de las luchas entre irlandeses e ingleses entonces adaptar con cuidado el tono y la argumentación a los diferentes públicos en esto también hitler se había convertido en un maestro por el arte con que variaba sus efectos ante sus antiguos compañeros evocaba el heroísmo de las luchas pasadas ante las mujeres de sus deberes de madres alemanas etcétera etcétera en este sentido porque siempre tenía esta habilidad de de bueno como se dice poseía esta capacidad de concentrarse en un sol en un sol enemigo entonces también la capacidad de concisión y de poder resumir en pocas palabras y y contundentes sus pensamientos y también sabía dirigirse a sus tropas pero también a los académicos o también a los musulmanes de Egipto utilizando términos diferentes pero siempre adecuados a la al contexto a la platea a los oyentes que él tenía enfrente otra regla es la regla de la transfusión porque la propaganda tenemos que recordar que opera siempre un sustrato preexistente por eso es importante que el orador público sepa cuál es su público el público hacia el cual va a dirigirse conozca cuáles cuáles son sus costumbres sus ideas lo que para estos oyentes es bueno y lo que para estos oyentes es malo de una manera que el orador pueda ponerse de su lado del lado del público y entonces aparecer como proveniente del mismo contexto el resentimiento y la amenaza deben descartarse en el lenguaje de la propaganda porque tenemos que convencer y atraer entonces mejor evitar las amenazas y discursos llenos de resentimiento regla de la unanimidad y del contagio la presión del grupo en la opinión individual y los múltiples conformismos que nacen en las sociedades son científicamente probados la mayoría de los hombres desean ante todo armonizar con sus semejantes y entonces de aquí la ley del contagio psíquico podemos hacer el ejemplo del mundo un ejemplo del mundo animal porque el animal que forma parte de un rebaño es más sensible a la reacción de otros individuos del mismo rebaño que a los estímulos exteriores entonces dependiendo de cómo reacciona el rebaño también el animal que forma parte de ello de ello reacciona tiende a reaccionar de la misma de la forma de la misma forma que sus semejantes esta ley de la simpatía inmediata se encuentra también en las sociedades humanas y se observa de manera particularmente clara en las sociedades infantiles algunos procedimientos de propaganda parecen ajustarse a esta ley del contagio y esto se pueden hacer millones de ejemplos sobre esta ley del contagio y que al final determinan las costumbres las costumbres se determinan propio por contacto en muchos casos el progreso de las grandes creencias políticas se debe mucho al contagio del ejército y por esta razón la propaganda así como la publicidad utiliza mucho las personalidades piloto porque la masa moderna deprimida y sin confianza en sí misma es atraída espontáneamente por aquellos que parecen poseer el secreto del éxito entonces los modelos en estos días naturalmente los famosos o sí lo que lo que están famosos en las redes sociales sobre todo famosos por las redes sociales entonces se utilizan para la propaganda se pueden utilizar escritores científicos artistas y deportistas de renombre también desempeñan en esas ocasiones un papel de personalidades piloto se llaman así el público los admira a veces ciegamente y en estos casos muchas veces se da una verdadera transferencia de confianza y entonces si por ejemplo Cristiano Ronaldo desplaza la Coca-Cola diciendo no tomen Coca-Cola tomen agua un montón de gente en el mundo al día siguiente o cinco minutos después rechazaba la Coca-Cola la venta de la Coca-Cola caía increíblemente por una buena media hora propios solamente porque esta personalidad piloto había hecho tal había dado tal mensaje finalmente podemos concluir hablando de las brigadas de aclamación la acción del conductor de muchedumbre es casi siempre multiplicada por una corte de adeptos organizados ya en tiempos de Nerón emperador romano se había creado un grupo de especialistas encargados de provocar los aplausos la brigada de aclamación organizadas o espontáneas se encuentran en todas las manifestaciones de más repartidas de modo conveniente agitan la muchedumbre y la caldean progresivamente toda la tarea de la propaganda consiste entonces tanto en su fase extrema que son las manifestaciones públicas como por otra parte en su trabajo cotidiano en conquistar a los pasivos movilizarlos y llevarlos progresivamente a seguir a los activos porque bien sabemos que los activos son pocos y los pasivos son la muchedumbre y entonces hay que estratégicamente desplazar poner los activos en puntos estratégicos durante por ejemplo una manifestación pública para que todos los pasivos sigan las coordenadas implícitas y casi escondidas casi indirectas de los pasivos y con esto termino también porque falta un minuto así que cierro esta videoconferencia y abro otra sesión para nuestra ronda de preguntas y observaciones con permiso con la un minuto un minuto un minuto